Yeah, Kabel, 2018 Yeah, Buffon Marquitos, ¿qué tal? ¿Marquitos? Marc Marquitos ¿Marquitos, Marc? Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Yo, 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 quiero rapear como yo, mejor Fujitsu Estoy entre la felicidad y la depresión haciendo Kung Fu Como te echo otro come maquizu Susupiro colmo el vaso sin leer todo y un repaso Si no tires bif, tira tira misu Hasta con tutu te trataría de batu No es que me falta actitud, vivo en una cruz Hago esto para evitar estar en el ataúd Lejos de posesiones, valor a quien tienes o lo perderás El año no ha crecido más, desde un par de mundiales atrás Sin contactos para ser el amo, solo trato de amar Sabiendo que si das la mano con buena intención algunos van a tirar Agradecido de ver a Buffon y ni está a jugar Al estudiar como el uno se me da bien parar Como Andrés soy experto en pasar Amar es amar, da igual su genital, es normal protestar Ellas hablan porque las asesinadas no pueden hablar Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver si eres Mark Zuckerberg Él me ve con alegría, Mark Zuckerberg Me puede ver, no se espía, es Mark Zuckerberg Él me ve y a mi familia, Mark Zuckerberg Con sangre fría me puede ver, es Mark Zuckerberg Él me ve con alegría, Mark Zuckerberg Me puede vernos, es fría, es Mark Zuckerberg Él me ve y a mi familia, Mark Zuckerberg Con sangre fría me puede ver, es Mark Zuckerberg Todos tenemos miedo a estar solos, yo vivo en un monólogo El miedo y el ego son amigos, suelen decir yo controlo Esa prisión es consecuencia del dolor La clave es desprenderse aunque cambies de color Como una hoja en otoño a él lo dio Me aconsejó dejarme llevar por las apariencias Contemplé su propuesta pero no gracias, entreno paciencia Hay gente que no muestra de primera su magia No sé por qué yo soy así, por aquí circunstancias Y dudo que sea el único en la bahía, vaya Y no me digas que nada, porque llevo media hora Queriendo saber por qué estás enfadada Guarda las garras, te quedarás encajada o encajado Si tratas de encajar, las ojeras de mi cara salieron caras Me deberían indemnizar Me venció mi interior y la volvió a hablar Como un alcohólico acaba en el bar Y golpeó mi corazón, erró como la última bola de billar Esto es crema y lo voy a cremar Vivo en el hoy, ya no voy a esperar Por eso celebro que vuelva a brillar Me puedes ver, si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver si eres Mark Zuckerberg Me puedes ver, me puedes ver si eres Mark Zuckerberg Él me ve con alegría, Mark Zuckerberg Me puede ver, nos espía, es Mark Zuckerberg Él me ve y a mi familia, Mark Zuckerberg Con sangre fría me puede ver, me puedes ver si eres Mark Zuckerberg Él me ve con alegría, Mark Zuckerberg Me puede ver, nos espía, es Mark Zuckerberg Él me ve y a mi familia, Mark Zuckerberg Con sangre fría me puede ver si eres Mark Zuckerberg Él me thì, quancek, es constitutiona Él me va a adelanta fiar o dándromus Él me ve suerte Él me va aockey, esπειad Él me va a Luchar donde수ousse Él me va a Él me va a Él me va a Él me va a